La presentadora de Univision entra al ruedo de la controversia Lili Estefan y Adamari López foto, Greti Imachis el conductor titular de El Gordo y la Flaca, Raúl de Molina, se encontró en medio de la polémica cuando hizo un comentario en el programa de Univision que se malinterpretó. Durante un segmento con Clarisa Molina que actualmente participa en Mira Quién Baila All Stars y tiene de pareja a Toni Costa, la modelo aclaró que no tiene nada que ver con el esposo de Adamari López. Con el tema aclarado por parte de Clarisa, de Molina agregó lo siguiente, aclarado, pero a Toni se sabe que le gustan las mujeres un poquito pasadas de peso. La gran mayoría de la audiencia interpretó este comentario como un ataque hacia Adamari López que muchos saben ha batallado en controlar su peso en el pasado. Al día siguiente, El Gordo, aclaró el asunto y dijo que sus palabras se habían malinterpretado. Si la gente pensó así, a Adamari le pido disculpas, de todas maneras la conozco muy bien y la quiero mucho, pero me estaba refiriendo obviamente a Clarisa, explicó el presentador al aire. Su compañera Lili y Estefan, quien según la sobrina de Emilio Estefan es vecina de la conductora de Un Nuevo Día, y llevan una buena relación, intentó restarle importancia al comentario. No creo que a Adamari le importe, dijo la presentadora de Univision. Siendo así, a Adamari López no le va a afectar el comentario de Raúl de Molina y entenderá que el comentario no era por ella.